entre sobrevivir o perder la vida. Le damos la bienvenida a Marichu Zaytun. Ella es psicóloga especializada en orientación a padres. Marichu, bienvenida. Qué placer tenerte acá. ¿Te puedo tutear? Sí, por favor. Bueno, qué bueno que estés con nosotros. Muy contenta de estar acá con ustedes. Muchísimas gracias. La verdad es que hay tanto para hablar. Digo, hay dos temas que un poco están relacionados y un poco no. Yo lo dije al comienzo del programa. Hoy vamos a estar hablando con la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, porque sabemos que lo que dejó la pandemia en los chicos es tremendo, que el rendimiento no ayuda, que la educación en la Argentina está en crisis sin lugar a duda. Pero más allá de eso, que es un tema que lo vamos a hablar con la ministra, yo quiero con vos, Marichu, hablar de el desarrollo de los chicos en el aula y la pérdida de poder que tienen los padres. ¿De poder en qué sentido? De poder en el sentido de que cuando llegan los chicos del colegio te dicen algo que pasó en el colegio y los padres le pueden decir, eso no está bien, tenés que hacerle caso al docente, los chicos hacen lo que quieren. Sí, y los padres son medio cómplices de esa situación. Y son a veces cómplices de eso. Sí, porque los papás, durante un año y medio, depende de capital o provincia o dos, estuvieron muy metidos como en la cocina de los coles. Y esto les permitió opinar, saber, sentirse que eran también los papás protagonistas. Y esto, de alguna manera, hoy les está costando soltar y dejar y avalaron muchas de las cosas de sus hijos. Y creo que llegó el momento de volver a confiar en las escuelas, ir a hablar, conversar, armar equipo entre docentes. Porque el que queda en el medio es el chico. Cuando los padres dicen una cosa y el docente dice otra, lamentablemente lo que ocurre es que el niño pierde porque va al aula y no tiene por qué hacerle caso a la maestra. Si mamá me dijo que la maestra no sabe nada. ¿Y eso cuándo cambió? Porque en nuestra época lo que decía el docente era palabra santa. Ante la duda, tus papás siempre le creían al docente y después te preguntaban a vos, bueno, a ver, contame qué pasó. En esta moda de padres permisivos de los últimos 20, 30 años, esto cambió un montón. Y lo que los papás no se dan cuenta es que si no arman equipo con los docentes, a ellos se les complica también la vida en la crianza. Y además, de hecho, no es solamente que no avalan al docente, sino que ni siquiera, a veces tienen poder en su propia casa, con lo cual los chicos son sus majestades, hacen lo que quieren. Pero después de la pandemia esto fue más grave porque todos los docentes dicen que a las clases llegaron 20 majestades, 30 majestades, o sea, niños que en su casa durante un montón de tiempo, ojo, los papás hicieron lo que pudieron. Tienen que tener su trabajo, más la escuela del hijo, más cocinar, más todo lo que tenían que hacer. Entonces, en esa supervivencia, los chicos tomaron mucha fuerza y mucho poder y se puso muy complicada la situación en las aulas. Sí, y yo creo, perdón, Marichu, y esto me pongo de este lado en abogado del diablo, porque yo soy madre, fui maestra en esos dos años de pandemia, maestra sin saberlo, porque por ahí mi hijo estaba en etapa de lectoescritura y yo tenía que enseñarle a leer y a escribir a mi manera. A tu manera, que no es la manera de que mi hijo sufría. Claro. Me decía, con vos no quiero, con vos no quiero. No entiendo. Entonces es complicado. Pero también de este lado nos dimos cuenta, al ser testigos de estos zooms, de estas clases que se daban en vivo, por ahí uno trabajando al costado o escuchando, que la educación también tiene sus fallas. Esto yo me pongo del otro lado. Coincido mucho con vos en que hoy no se le respita al maestro. Pero cómo podemos hacer los padres para hacer equipo con maestros que por ahí no están preparados para enfrentar niños que hoy por hoy tienen otra cabeza, que no es la cabeza que teníamos nosotros cuando nosotros íbamos al colegio. Los chicos han cambiado muchísimo y por ahí pasan ocho horas sentados en un escritorio copiando el pizarrón y no entienden porque por ahí no comprenden los textos. Y en esto me parece que también para mí la educación se ha quedado muy atrás y a los maestros les falta por ahí, no digo a todos, pero les falta como... Ayornarse un poco. Ayornarse, aprender nuevas técnicas para que los chicos estén despiertos en el aula, para llamar la atención. ¿Pasa eso? ¿Cómo hacemos para hacer ese equipo? Si también nosotros notamos que por ahí del lado de la educación hay una decadencia en ese sentido. Como papás uno puede hacer poco, pero lo que no tiene que hacer es ir a criticar, a tirar bomba, a enojarse. Si yo voy a la escuela, al colegio, a decir, a mí me parece, leí, vi este video... O sea, hay que sumar. Cuando yo voy al ataque, el colegio se pone a la defensiva y no hay manera de sumar. Lo que creo que tienen que hacer ustedes los papás hoy jóvenes es decir, nada, juntos, ver qué podemos hacer todos, entre todos. Todos, efectivamente, piensen que también los docentes tuvieron que hacer una acomodación fenomenal durante estos dos años y le hicieron a toda velocidad y ellos también tenían hijos chicos y ellos también tenían que ocuparse de la comida de su casa y de sus propios padres enfermos. O sea, hicieron malabares los docentes en estos dos años, con lo cual quizás sí, ahora llegó el momento de empezar a hacer otra cosa, pero ofrezcan ayuda, colaboren, pónganse disponibles ustedes y con eso sí los coles van a poder hacer algo diferente. Pero si nosotros vamos a tirar la puerta abajo, enojados por lo que están haciendo, lo único que puede hacer el colegio es defenderse. Una cuestión propositiva, más que nada. Marichu, ¿y cómo se hace con esta generación? Hablamos que hoy por hoy hay una generación de cristal. ¿Cómo van a ser estos chicos? Porque la generación adolescente de hoy, la generación de 20 de hoy, se lo llama de cristal, que no están como... Fueron tan sobreprotegidos por su padre, no están preparados para el mundo. ¿Cómo se hace con estos chicos que tuvieron en el medio de una pandemia? Y lo primero es tomar conciencia que son de cristal y que vieron que uno al cristal lo cuida un montón y que pueden dejar de ser de cristal y hacerse de vidrio. Y se rompen. Claro, nosotros podemos fortalecerlos. Y fortalecerlos tiene que ver con que aprendan a esperar, que aprendan a esforzarse, que aprendan a frustrarse. ¡Qué difícil! Y que a veces lo pasen mal. Y bueno, es una tarea de todos los días y de todo el día de ir acompañándolos. Y no estoy diciendo que le metamos el dedo en la puerta al niño para que sufra, para que se haga más fuerte. No, pero no desperdiciemos las oportunidades de la vida diaria. Tu amigo no quiso venir y, ok, vamos a ir a tomar un helado. Pero antes de ir a tomar el helado, primero digamos, ¡ay, qué triste que te pone! A mí también me pasaba. Empatizar con él. Naturalizar. Te comprendo. Hablemos de esto. A mí también me pasó. ¿Tenés alguna idea de por qué te puede haber pasado? Porque por ahí lo maltrató al amigo. Por eso el amigo no me hizo venir. Yo tengo una pareja de amigos que discuten mucho, porque me dicen, hasta que no tenés hijos quizá no discutís tanto. Después cuando llegan los chicos, hay que ponerse de acuerdo también en cómo los crías. Sí, es un temazo. Y es un temazo. Y sí, porque tienen dos culturas. Exacto. Se juntan dos culturas distintas. Y además con un tercero, que nos pertenece a los dos, es muy difícil. Entonces me dice, por ejemplo, mi amiga me dice, yo trato de negociar algunas cosas. Bueno, querés seguir jugando a la play, bañate y después seguí. Y el marido dice, ¿por qué hay que negociar todo? Te tenés que bañar porque yo lo digo, porque te tenés que acostar temprano. ¿Por qué negociamos todo? Y un poco es lo que nos pasa hoy por hoy, ¿no? Nuestros papás no negociaban demasiado. Porque lo digo yo. Te vas a bañar y te vas a bañar. Porque lo digo yo. Tal cual. ¿Pero por qué? Porque soy tu papá y lo digo yo. Y hasta los 18 años acá se hace lo que decimos nosotros. Y está bien ahora negociar un poco más con los chicos. Lo que aprendimos con las neurociencias, con la teoría del apego, con todas las cosas que fuimos aprendiendo que son buenísimas, es que el viejo sistema autoritarista era muy bueno para los papás, pero criaba hijos con mucha fortaleza interna, digamos. O sea, no éramos de cristal, éramos todoterreno. Pero con poca autoestima. Porque teníamos adentro un personaje desconocido que nuestros papás no sabían, ni que éramos celosos, ni que éramos egoístas, ni que no queríamos estudiar. Y hoy sabemos que está mejor la empatía y comprender y entender lo que les está pasando, pero con firmeza. Porque si no ponemos firmeza aparece el niño cristal, que se rompe de nada y entramos en un círculo vicioso. Cuanto más frágil es, más lo sobreprotejo. Y cuanto más lo sobreprotejo, más frágil es. Pero quiero volver a los padres y a las madres. Ahí también hay una pelea de poder. Yo tengo razón, vos estás equivocada. No, yo tengo razón, vos estás equivocado. Y ahí también tenemos que dejar de atacar para decir, a ver, ¿por qué este papá que vos mencionaste dice que es tan importante no negociar? Que la mamá, a ver, ¿por qué miras el mundo de esa manera? Y que él se interese por la manera de mirar el mundo de ella, para ver si logran armar un acuerdo. Yo lo llamo esto agrandar la intersección. Exacto. Porque cuanto más grande es la intersección entre padre y madre, menos problemas surgen. Marichu, ¿te podés quedar un ratito más con nosotros? Que nos encanta. ¿Sí? ¿Tenés tiempo? Tengo, tengo. ¿Te podemos pedir que te quedes un ratito más? Nos encanta la charla que estamos teniendo. Ustedes también en casa, imagino, porque uno se siente identificado. No, no, sin necesito. ¿Qué pasa más con los para poder? ¡Gracias!